Meruane, fruta podrida A José, por lo dulce, durante lo amado Y el epígrafe, hay gente que empieza a morirse por los pies Pienso, de Javier Tomé Era el sol reventando en el horizonte Eran los buitres goteando la carnosa pulpa del campo Las garras empuñadas en la alambrada de púa O adheridas a los ardientes techos de zinc Fijos los ojos sobre la calurosa casa de adobe La puerta estaba cerrada con llave, tres vueltas y una gruesa cadena Y una ventana abierta, que no se les entrara el irresperable final del verano Pero entraba, por las rendijas Y la mujer seguía soplándose las mechas Esos pelos desteñidos y secos Se levantaban livianos como maleza chamuscada Y se precipitaban otra vez sobre su frente Mientras ella apoyaba el mentón en la palma de una mano Y sus dedos se apretaban contra la nariz Esa misma mano tanteaba cuánto había crecido la panza bajo el uniforme Las costuras empezaban a dilatarse La tela entre los botones a abrirse Y debajo la piel tensa tirante Y las mechas volvieron a subir y a bajar La mujer puso los ojos en su libro y empezó a leer con un lápiz afilado entre los dedos Un intenso resplandor amarilleaba ahora sus párpados Era el agónico brillo de la tarde que doraba los últimos frutales afuera Ya la cosecha estaba siendo despachada Ya los orzales espantados Y los guarenes Ya los gusanos exterminados Las hormigas aturdidas La mosca de la fruta era todavía una amenaza incierta Y aún no empezaban a rechinar los brillos de la noche No se habían encendido las hélices de las luciérnadas Pero entonces, ¿qué podía hacer ese claveteo? Ese golpeteo cortando el silencio en dos Rebanando el tiempo Tlic Era agua Una gotera dejándose caer en la cocina Y la mujer hizo un tic en la página de su libro Y clic Trazó una diagonal tras otra en el margen Tlic La gota y otra raya negra junto a las palabras Tlic Rayas delgadas sobre el papel Tic Alargadas Tic Tlic Y la voz áspera Se alzó sobre la gotera Se hundió en el aire como una cuchara Dijo Zoyla Arraspeó Trabó saliva y otra vez Zoyla Esperó unos segundos Tlic El segundero de agua Marcaba una ausencia en la cocina Y después Nada Que no tenga que levantarme a cerrar la llave Pensó Pero iba a tener que levantarse La gota seguía imprimiendo su caída en la quietud del adobe Cerró el manual de pesticidas con el lápiz dentro Zoyla Se levantó de una zancada repitiendo su nombre De vuelta Un eco a cuenta gotas Ahora me vas a oír Se dijo en silencio Sin susurrar ni una sola sílaba La tarde se había vuelto ciruela Y dentro Las luces apagadas Entró a oscuras en la cocina Para apretar la llave que corría Casi resbaló en el suelo mojado Alcanzó a agarrarse de una silla Prendió la luz Vio el lavaplatos rebalsado Y el tapón negro ahogado en el fondo El paño amarillo colgado de un clavo Era una bandera desolada Se agachó a secar el charco Ese reguero que se iba adelgazando Hacia la sala como una línea de riego El segundero del reloj Ahora suplantaba con su tac Intermitente la gotera silenciada Pero ella no oía el tiempo Dando vueltas y vueltas sobre el muro Era toda ojos Toda ella un corazón estridente